Bienvenidos a un acto más que en este caso patrocina la Cátedra del Santander. Yo voy a ser el moderador de la mesa redonda, pero antes de empezar a entrar con los ponentes y un poco a ver cómo vamos a organizar las intervenciones tanto de los ponentes como de la gente del público, voy a hacer una pequeña presentación de por qué hemos pensado que sería interesante conmemorar el Día Mundial del Ahorro y viendo los orígenes de este día. Bueno, como sabéis, la UNESCO tiene una serie de días, digamos oficiales, establecidos a lo largo del año. Bueno, son días señalados en el calendario con un objetivo muy claro, que es que la sociedad tome conciencia de algunos aspectos determinados. Entonces, bueno, sin ir más lejos, este mes de octubre hemos tenido el Día Mundial del Docente, el 5 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Probeza, el 17, y el Día Mundial de la Estadística, el 20. Además de estos días, digamos oficiales, porque están reconocidos por la UNESCO, tenemos una serie de días oficiosos, fuera del calendario, donde también se celebran una gran cantidad de cosas, algunas de ellas bastante extrañas. Entonces, sin ir más lejos también, este mes de octubre, pues tenemos el Día Internacional de las Personas Mayores, este sí que lo hemos oído, el Día del Dulce de Leche, celebrado en Argentina, muy celebrado en Argentina, el Día del Lavado de Manos, el Día del Cárate y el Día de la Suegra, el día 26 de octubre. Entonces, dentro de ese cajón de días oficiosos, encontramos también el Día Mundial del Ahorro, que no está dentro de los días, esos oficiales, que hemos visto de la UNESCO. Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Por qué empezó a celebrarse el Día Mundial del Ahorro? Pues por el año 1924, en Milán, se reunieron 29 delegados de 29 países, en lo que se denominó el primer Congreso Internacional del Ahorro, donde se debatían cuestiones sobre la organización interna y la legislación de las entidades bancarias y cajas de ahorro. Entonces, este Congreso se prolongó durante varios días, acabó el día 31, y a propuesta de uno de los delegados, el delegado italiano, se propuso instituir el día 31 de octubre como el Día Mundial del Ahorro, con dos objetivos, enseñar la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias, y el segundo objetivo, promover el hábito de guardar para tener cuando lleguen tiempos difíciles. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hoy en día procede conmemorar un día como estos. Cuando hay economías domésticas que lo están pasando muy mal y difícilmente llegan a final de mes, pues puede ser un poco frívolo decir que es importante tener que ahorrar, pero ¿con qué ahorro? Bueno, pues yo os voy a poner dos referencias muy recientes, son informes realizados en tiempos de crisis, son informes, uno es de la Comisión Europea y otro es un informe de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios que se presentó aquí en uno de los actos de la cátedra precisamente hace un año. Entonces, según un informe reciente de la Comisión Europea, el cliente europeo paga una media de 111 euros anuales por los movimientos típicos que supone mantener o una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. En el caso del cliente español se pagan 178 euros y el récord lo tienen los clientes italianos que llegan a pagar 253 euros al año. Lo sorprendente ya no es la cantidad de 178 euros que paga el cliente español, sino que lo que realmente sorprende es que el 40% de esos clientes desconoce la cuantía que se paga el banco. Esto nos lo contó el presidente de Abacu, Fernando Moner, cuando vino a presentar el informe de la Confederación de Consumidores y Usuarios del año 2011. Entonces, entre estas cosas nos dijo que cuatro de cada diez ciudadanos desconocen la cuantía de las comisiones que le pagan a su entidad financiera, pero lo más sorprendente para mí viene a continuación y es que atendiendo la edad el mayor desconocimiento se encuentra entre los menores de 25 años y atendiendo al tamaño de los municipios el mayor desconocimiento lo encontramos en ciudades grandes. Bueno, los dos informes venían a decir lo mismo y es que venían a concluir que es necesaria mayor claridad, mayor transparencia y, sobre todo, mayor información por parte de las entidades financieras. Pues bien, de esto y de muchas cosas más van a hablar todos los ponentes que tenemos en esta mesa redonda. Gracias, Ángel. Buenos días a todos los presentes. Agradecer, en primer lugar, desde Justicia a la Comisión de Coordinación Consecundaria, a la profesora Mariluz Marco, a la Cátedra de Finanzas Internacionales Banco de Santander y a la Facultad de Economía por tener esta idea, por respaldarla y por organizar este acto, que yo creo que es importante, efectivamente, incluso en tiempos de crisis, la relevancia del ahorro. Es bueno recordarla porque es uno de los elementos que estamos pagando en la actualidad y es haber olvidado la importancia del ahorro en el ciclo expansivo anterior. Yo voy a hacer una intervención basada en algunos conceptos básicos. Había tenido una larga lista que excedería con mucho el tiempo disponible. La he resumido intentando contar una pequeña historia que sirva de apoyo a los ponentes posteriores. En realidad, yo os voy a contar estos conceptos y ellos os van a contar cómo invertir para ganar una pasta, que es para lo que la mayoría habéis venido. Y como los tres son ricos, pues os pueden dar unas buenas sugerencias al respecto. No hay más que verles la cara para... Bien, primer concepto que me gustaría introducir, y yo creo que este es el más importante, que uno tiene que saber si va a realizar una inversión. Mirad, esta historia, de la que probablemente el profesor Chimomodos os pondrá algunos ejemplos significativos de la vida actual, esta historia de que es posible encontrar productos financieros, productos de inversión en general, de alta rentabilidad, con riesgo nulo muy bajo, esto es una broma. En la historia, en la vida cotidiana, no solo en las finanzas, en cualquier otra cosa, rentabilidad y riesgo tienen correlación positiva. Si yo aspiro a algo muy rentable, tengo que asumir muchos riesgos. Los chollos, en definitiva, no existen, no existen en tal porcentaje que no tiene mucho sentido que los andemos buscando. Es decir, nadie da euros a 80 céntimos. Esto es una traslación que hago del famoso dicho, que recordamos la gente de edad ya madura, digamos, o avanzada, que ocupamos esta mesa, de nadie da duros a cuatro pesetas. Pero la mayoría de los que estáis en la sala, esto de los duros y las pesetas, pues, os suena la batallita de la bolocebolleta. Entonces, lo he traducido a euros y céntimos. Esperemos, por cierto, que no tengáis que volver a recordar lo que son las pesetas. Eso sería muy importante. La respuesta, por tanto, espero no haber metido mucho la pata en la transcripción de diferentes idiomas, la respuesta a esta pregunta de si es posible tener mucha rentabilidad con poco riesgo es esta. O sea, por si me he equivocado en alguno de los idiomas, no. No es posible. Y, por tanto, uno tiene que tener la prudencia de saber que, un consejo modesto, en mi opinión, pero que si uno va a invertir en productos de alta rentabilidad, conllevan alto riesgo y, por tanto, que no lo haga con el dinero que necesitan el día a día. Si tiene un exceso de liquidez y tiene un exceso de fondos, quizás se pueda aventurar en ese camino y, preferiblemente, buscando el consejo de profesionales. Buscando, y a partir de ahí hay que pedir la responsabilidad a los profesionales que dan esos consejos. No voy a entrar en los motivos por los cuales no existen chollos. Hay mucha información, hay mucho dinero moviéndose, hay mucha gente trabajando en los mercados, con mucho conocimiento, que arbitran inmediatamente cualquier oportunidad de este tipo. Por tanto, lo que uno no puede creer es que el típico ciudadano medio, con una cultura más o menos razonable, con unos conocimientos, quizás en el ámbito financiero, menores que en otros, va a poder derrotar a los grandes inversores. De acuerdo, esto no tiene sentido y, por tanto, es mejor que uno no se aventure en aquellos productos en los que se puede perder. Y seguro que luego saldrá alguna idea al respecto. Una segunda idea, que yo creo que es muy importante y que también se olvidó no solo en España, sino en el resto del mundo, es que los tipos de interés demasiado bajos son un cáncer. A corto plazo, todo el mundo está muy contento con que los tipos de interés sean muy bajos. Ah, bueno, pues eso permite financiar el consumo y la inversión y todo. Todo muy barato, pues nada, adelante, esto permite crecer y grave error. Espero que esto lo hayamos aprendido y aquí no voy solo al ciudadano medio, sino a otras instancias con mucha más responsabilidad. Los tipos de interés demasiado bajos tienen dos gravísimos problemas. Primero, penalizan el ahorro tradicional, el ahorro prudente, el ahorro en productos de los de toda la vida, en los que uno invierte ese dinero, que tiene un pequeño excedente, para que le dé una modesta rentabilidad que le permita afrontar mejor el futuro ante cualquier eventualidad. Ese tipo de ahorro lo penalizan los tipos de interés demasiado bajos. Y el segundo, eso hace que todo el mundo busque más rentabilidad. Y claro, si la demanda del billonario, del millonario y del que tiene 100 euros, si la demanda busca más rentabilidad, no os preocupéis que en los mercados hay mucha gente que se inventará productos rarísimos que den más rentabilidad. Pero recordad, con más rentabilidad, más riesgo. Y por tanto, más posibilidades de que ocurra lo que ha ocurrido en estos últimos años. El segundo problema es que cuando uno tiene mucho dinero, muy barato, tiende a endeudarse. Y desde un punto de vista de la racionalidad a corto plazo, es lógico. ¿Cómo no me voy a endeudar si me están regalando el dinero? Pero el problema es que llega un momento en que los tipos de interés se normalizan. Siempre llega un momento. El que los bancos centrales estuvieran, y todo el mundo que me conoce sabe que tenía que decir esto, el que los bancos centrales cometieran un monumental error manteniendo los tipos de interés demasiado bajos durante demasiado tiempo, ha provocado, es una de las causas de que estemos como estamos, por estos motivos que os estoy exponiendo. Pero, eso no quiere decir que nunca los subieran. Y cuando los subieron, aunque no fue demasiado, hay mucha gente que no pudo hacer frente a ese endeudamiento. Si encima nos endeudamos con dinero del resto del mundo, que hay que devolver, porque esta es una cosa habitual, cuando uno toma prestado tiene que devolverlo, pues no os digo nada la situación a la que llevamos. Y es importante el ahorro, tanto privado como público. El profesor José Emilio Boscaos hablará de la parte pública, el riesgo de ese endeudamiento, y cómo están ligados ambos factores. Por tanto, alguno me dirá, hombre, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Cuando bajen demasiado los tipos salimos a pegarles a los banqueros centrales? Sí, eso es lo que hay que hacer. Yo me pondré el primero a pegarles. Pero, dicho eso, ¿cómo os afecta? Vosotros no podéis tomar esa decisión. Pues os afecta en que debéis pensar en el medio y largo plazo. Si los tipos de interés están muy bajos en un momento dado, pero vais a pedir un crédito a 20, a 30, a 40 años, típico de hipoteca, no hagáis el cálculo de que solo vais a pagar lo que os cuesta cuando los tipos están muy bajos. Haced el cálculo de cuánto tendréis que pagar si los tipos están a un nivel más normal, y si no podéis pagar eso, no pidáis ese crédito. Esa es otra lección que creo que debemos intentar introducir. Y, permitidme, lo necesito, por supuesto quede claro que esta solicitud de tipos de interés más altos no es de aplicación ahora, antes de que alguien me diga ¿estás pidiendo que suban los tipos? No, ahora no, en ningún caso, solo nos falta eso. Pero cuando superemos la crisis, que la superaremos, volvamos a normalizar los tipos, no volvamos a cometer los mismos errores. ¿De acuerdo? Y no generemos más burbujas y más endeudamiento. De la misma forma, sobre la aduación en pago, ya que es un tema del día a día. Permitidme un apunte, te lo he introducido a última hora. De nuevo, no hablo para ahora. Ahora hay que afrontar, caso por caso, situaciones críticas, dramáticas, que se están viviendo, como sabéis, que, por cierto, los bancos han tratado, han modificado decenas de miles de estas situaciones. Pero tendrán que hacer un esfuerzo, y si hay que buscar un mediador, alguien que, caso por caso, intente eliminar estas situaciones más dramáticas. Ahora, tema de la aduación en pago. Todo el mundo ahora dice que hay que implementar la aduación en pago. Cuidado, es legítimo. Pero, recordad cuál es la consecuencia. Cuando uno tiene esta posibilidad de devolver las llaves y olvidarse de pagar la hipoteca, puede ocurrir como está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos 11 millones de hipotecas underwater, como lo llaman ellos, es decir, hipotecas que tienen más valor lo que has de pagar de hipoteca que lo que sigue valiendo la casa porque los precios han caído por la crisis inmobiliaria. ¿Qué está ocurriendo? Que no solo devuelve la casa el señor que no puede pagar. Es que, si mi casa vale... Yo tengo 130 de hipoteca porque mi casa valía 150 y ahora vale 100, lo que hago es decirle al banco, mire, quédese usted la casa que vale 100 y, en vez de con 130, con 110 me compro yo una casa mejor. Por tanto, los bancos se acabarán quedando todas esas casas cuando caen los precios de la vivienda. ¿Qué implica eso? Implica que le trasladamos el riesgo del ciclo inmobiliario a los bancos en lugar de a quien ha pedido la hipoteca. Y mucha gente dirá, estupendo, pues que lo asuman ellos. Pero recordad otra vez, más riesgo que le transmitimos a los bancos más rentabilidad. Por tanto, los bancos subirán el tipo de interés por las hipotecas que paga todo el mundo. Por tanto, queremos de acción en pago, adelante, si eso es lo que queremos la mayoría. Pero cuidado, a todos vosotros, los jóvenes, que en el futuro tendréis que comprar una casa, a todos os va a salir mucho más caro en términos de tipo de interés. Por tanto, siempre hay que valorar estas situaciones desde una perspectiva amplia. Muy breve, a todo esto ya vamos hablando de bancos. ¿Hacen falta los bancos? ¿Por qué tenemos bancos? Mirad, a mí me gusta poner la idea de por qué tenemos vasos sanguíneos. ¿Por qué el corazón no bombea la sangre que llega a todo el cuerpo de golpe y se salta a los vasos sanguíneos, que luego se colapsan y provocan problemas médicos? Pues porque no se puede llegar así. Los bancos es lo mismo. El Banco Central Europeo está proveyendo liquidez ilimitada. Muy bien, que cada pyme y cada ciudadano vaya al Banco Central Europeo. Dos problemas. Primero, ¿cómo lo hacemos? ¿La informática lo permite? Bueno, no todo el mundo se maneja tan fácilmente en esto. Y segundo, sobre todo, el análisis individual del riesgo. Tener en cuenta que si damos créditos sin valorar el riesgo, esos créditos que no se pagan suponen una pérdida para alguien. Si lo hiciera directamente el Banco Central Europeo, desde luego sería para los ciudadanos. Y claro, lo que hay que suponer es que la banca que realiza esa labor de canalización, de red y de valoración del crédito, lo debe hacer con prudencia y de manera eficiente. Y eso es algo que habrá que exigirle, porque da la sensación de que, al menos en ciertas entidades, pues quizás la valoración del riesgo no ha sido la más adecuada. Vamos a decirlo de la forma más suave posible. Por cierto, yo aprovecho para decir aquí, sobre todo desde el punto de vista de las pymes, el crédito, me temo que os van a decir mis compañeros de mesa, que el crédito va a tardar en volver a España. Y, por tanto, sabéis que las empresas tienen tres formas de financiarse. Sus propios beneficios, el crédito y acudir a los mercados. Emisiones de bonos, de acciones, de papel comercial, algo que en los países anglosajones está a tercera vía o para grandes empresas es muy común. Si los beneficios son escasos en una época como esta, si el crédito no va a volver, a lo mejor habría que empezar a plantearse respaldar a las pymes en grupos para que acudan a los mercados y ver si consigamos abrir esa línea de financiación, porque es una sangría evidente para la economía española que pymes con futuro tengan que cerrar porque no tienen manera de acceder a la liquidez, aunque tengan futuro en su negocio. Eso es una sangría que deberíamos evitar. Y un último apunte, el último concepto que quiero introducir. Es cierto, el sistema bancario lo necesitamos, por eso ha habido que rescatarlo, porque lo necesitamos, pero lo que no podemos permitir es que se vuelva a repetir la situación actual. Necesitamos regulación. Esta es una idea que se olvidó en los años anteriores a la crisis o da la sensación de que altas autoridades la olvidaron. Si la economía de mercado nos ha llevado al grado de desarrollo que tenemos, porque todos los países desarrollados lo son con economías de mercado, no lo olvidemos, si la economía de mercado nos ha llevado a ese grado de desarrollo, algunos parecieron decir, pues desregulémoslas del todo, que eso será el paradigma de la economía de mercado y nos llevará a más desarrollo. No. La economía de mercado precisa regulación. Hay algunos principios básicos de la economía de mercado que tenéis ahí que se han violado sistemáticamente en los años previos a la crisis por una desregulación a ultranza. ¿De acuerdo? Principios básicos sin los cuales la economía de mercado no funciona. Hablaba antes Ángel, y lo repito yo, información importantísima, completa y transparente para todos los agentes. Competencia. No funcionan las agencias de rating, podemos hablar de muchas cosas, pero sí, es que no hay competencia. ¿De acuerdo? Por eso no funcionan, entre otras cosas, como los incentivos artificiales, distorsionados a favor de asumir demasiados riesgos o a favor de determinados comportamientos. Y sobre todo mi favorito, el riesgo moral, el moral hazard. La idea de una economía de mercado, una idea básica es, si yo gano, gano, si yo pierdo, pierdo. El sistema financiero ha estado jugando en los años previos a la crisis con la idea, si yo gano, gano, y si yo pierdo, me lo pagan los demás. Eso es inadmisible. Eso no puede volver a repetirse en ningún caso. Quienes fueron responsables de ese proceso, fundamentalmente impulsado desde Estados Unidos por Alan Greenspan, el antiguo gobernador de la Reserva Federal, también quien me conoce sabe que tenía que hacer esta referencia crítica, pues deben ser sustituidos por personas que entiendan que para que funcione la economía que nos ha llevado al grado de desarrollo que tenemos, necesitamos esa regulación y supervisión. Recordad, regulación, establecimiento de normas, supervisión, vigilancia de que se cumplan. Sin eso, me temo que vamos a tener episodios posteriores de crisis, si en realidad no es la primera. Cualquiera puede recurrir a los numerosos artículos que se han escrito para ver la de crisis que hemos tenido a lo largo de la historia y cuántas muchas de ellas han estado vinculando a estos mismos factores. Demasiado dinero, demasiado barato, demasiado desregulado. De acuerdo, por tanto, no voy a extenderme más, voy a dar ya paso a mis compañeros para ser lo más riguroso posible con el tiempo establecido. Simplemente cerraré con dos recomendaciones bibliográficas que quizá para los que sois más nuevos en la facultad, algunos de los conceptos aún no los tenéis bien aprendidos, pero la idea general de ambos artículos, yo creo que sí la vais a captar. Y para los que sois ya de esa edad, un poquito más madura, digamos, pues yo creo que son artículos de lectura obligatoria. El primero es la conferencia, memorable en mi opinión, de Andrew Haldan, el director ejecutivo de supervisión financiera del Banco de Inglaterra, en Jackson Hall. Jackson Hall es la reunión anual de banqueros centrales, supervisores y expertos financieros que se desarrolla en Estados Unidos a final de agosto. Un discurso, en mi opinión, extraordinario, incidiendo en la importancia de la regulación y en cómo debe hacerse esa regulación. No entremos en una complejidad extrema que solo beneficie a quien tiene más recursos para saltarse las normas, leerse miles y miles de páginas y encontrar agujeros. El segundo artículo, Stephen Sechetti, Carrubi, Sechetti, asesor económico principal del Banco de Pagos de Basilea, por eso lo subrayo, porque es una persona muy próxima al Banco Central de los Bancos Centrales, que ha sacado un artículo con econometría, eso de lo que todos los alumnos estáis enamorados o os vais a enamorar en los próximos años, pues tiene utilidad para cosas como esta, para respaldar con argumentos técnicos sólidos una idea importante. Se ha repetido mucho que el sistema financiero ayuda al crecimiento económico. Y es cierto, hasta cierto punto, cuando el sistema financiero alcaza un tamaño excesivo, ya había dudas. Y Sechetti lo que prueba es que, a partir de un determinado tamaño, el aumento del peso del sector financiero hace daño a la economía, reduce la productividad y reduce el crecimiento económico. Y lo hace, primero, porque provoca burbujas y desplomes, y segundo, porque hace que capital físico, capital económico y capital humano se desvíe de otras actividades más productivas al mundo financiero. ¿Qué hacen tantos ingenieros trabajando en el mundo financiero? No hay campos en los que pueden trabajar. Por tanto, y la idea fundamental del artículo y lo más llamativo es que dice, ese nivel, a partir del cual el peso del sector financiero en las economías es excesivo, se ha superado ya en todos los países occidentales. No lo dice un marginal del sistema, lo dice uno de los principales expertos en este ámbito. Yo sugiero la lectura de ambos artículos, porque también esta es una forma de extender la cultura financiera y el conocimiento económico, leer a la gente de primer nivel que escribe sobre esos temas. Gracias.